¡Suscríbete! ¡Ay, que te puse eso, mi grande! ¡Vete, te puse, no te puse! ¡Que me la partió y como vos! ¡Que me la partió y como vos! ¡No me compré una que me hace que yo me hace crecer! ¡Que me la partió! ¡A que me la partió y como vos! ¡Oh, no me compré! ¡Que me la partió y como vos! ¡Ja, ja! Lle, lele, 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 lele. Lle, lele, 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 lele. ¡Toma! Lle, lele, 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 lele. El cariño contra el niño. Mucho calor. Chaval, es de la calle. ¡Un bello! A la coño, por eso. ¡No le he tomando pastillas, a la gente que te pido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!